El que se va a llevar regalos de la pastería el próximo jueves es Fermín Méndez Mincho porque, entre otras cosas, es uno de los regalos, además de la canasta de productos de Macromarcados se lleva cada escritor que nos acompaña en el ciclo Escritores a Mano y ustedes, los que nos acompañan en el ciclo, también podrán llevarse regalos de la pastería regalos del Crystal Palace Hotel, libros de rumbo editorial, invitaciones a teatro del notariado y además, por supuesto, libros de Mincho, de hecho, ejemplares de toda la verdad es imposible de rumbo editorial, que acaba de ser publicado, que acaba de ser editado, que acaba de ser presentado y que además tiene como novedad que el autor está frente a nosotros. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Ale? Buen día, buen día para todos. Primero que nada, bueno, el agradecimiento y el honor de poder integrar el ciclo Escritores a Mano, ahí donde he ido a ver tantos admirados, ¿no? Con mucho gusto, Mincho, además de merecértelo, es también para este programa y para mí, personalmente, la verdad, una noticia casi perfecta porque a la buena noticia que siempre implica para mí que alguien con talento se saque un gusto y que ese gusto, si está en el ámbito de lo artístico, tenga que ver con la literatura, le sumo además que se juntan dos amigos, Mincho por un lado y Carmen Galuzo por otro. Así que, cierra como por donde le mires. No alcancé a decírtelo, pero me encantó la portada. Es muy buena, es un cuadro de Diego Bonilla, futbolista, ex futbolista, hoy en día pintor, hizo bellas artes después que terminó la carrera de fútbol. Un día lo entrevisté en la casa para la revista Túnel de otro amigo, el querido Pedro Cribari, y tenía el cuadro, claro, los pintores no, no, es como quien tiene muchos libros, ¿no? No le da a las bibliotecas para tener los libros, tiene tirado en la casa. Bueno, Diego Bonilla tenía ese cuadro arrecostado a la pared y le digo, pa, ese cuadro es buenísimo. Cuando pienso el libro, cuando pienso el nombre sobre todo, me acuerdo de la imagen de ese cuadro y muy generosamente me lo cedió para sacar una foto y después lo encuadramos ahí en la tapa. Buenísimo. Bueno, el jueves entonces conversamos con Mincho, que a propósito, a modo de adelanto, alguna de las preguntas que te voy a hacer, arranco ya. ¿Por qué firmás Mincho y no Fermín Méndez, Mincho o Fermín Méndez, así? Y bueno, porque era mi primer libro y lo quería reivindicar, digamos, como el nombre que he elegido para cuando los escritos van rozando la literatura, sobre todo en los periodísticos, que es de donde vengo. Entonces me parece que era la primera oportunidad para lograr hacerlo, porque en los otros libros siempre había estado de a dos o invitado, como en las antologías, y siempre te ponían Fermín Méndez y ahora dije, bueno, esto es mío, ¿no? Carmen, ¿cómo te tengo que convencer? Y bueno, abrís la tapa y en la solapita donde va el nombre dice perfectamente que Fermín Méndez es Mincho. Que la gente que anda en redes sociales lo asocia, porque a veces las notas del diario dicen firmadas Fermín Méndez y después cuando te arroban en Twitter o en Facebook dice Mincho. Entonces, bueno, uno puede decir, ah, mira, pero este... Es verdad. Es el mismo muchacho. Y me interesaba dejarlo plasmado ahí en el primer libro y quedó. Recuerden, toda la verdad es imposible, ya están librerías, pero además insisto en recordarles que el próximo jueves a las cuatro y media de la tarde Mincho será nuestro invitado en el ciclo Escritores a Mano, porque además tuvo, sin, sin, no crean que se programa tanto ni tan bien, tuvo dos invitados, escritores, amigos y columnistas seguidos, porque Leo Borges la semana pasada. Estuvo Leo ahí. Y bueno, Mincho esta semana. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar de fútbol, pero antes vamos a dar vuelta a la taba y hablemos de ciclismo tal como adelanté. Pues él acaba de terminar una de las competencias, probablemente la competencia más importante del ciclismo. Es la más importante. La otra vez lo conversábamos con Diego, creo que con el tiempo fue desplazando al Giro d'Italia. Cuando yo era gurí, te diría que, porque a mi viejo siempre le gustó el ciclismo, entonces mi casa sonaba, Giro d'Italia, Tour de France. Estaban como ahí, ¿no? Estaban como ahí. Y de antes venía como el Giro d'Italia antes, ¿no? Era como el más importante, los italianos en eso tenían mucha tradición. Los italianos fueron los primeros que empezaban a invitar a extranjeros, los franceses antes corrían entre sí nomás. Después abrieron la cancha e invitaron a selecciones de cada país y después ya lo que es ahora, que son clubes, ¿no? Y dinero, mucho dinero. Claro. Pero lo fue desplazando, sí, hoy en día es la más grande, digamos, ¿no? Duran lo mismo, hay tres grandes, que duran tres grandes carreras por etapas que duran tres semanas. Son el Tour de France, el Giro d'Italia y la Vuelta a España. Claro. Las tres duran 21 días, con dos días de descanso en el medio y dale que queda. O sea, corren todos los días, ¿no? Todos los días. Exceptuando esos dos días de descanso. Sí. Todos los días, loco. Y por lo general los días de descanso te los ponen cuando los revientan, ¿no? Mirá, Micho, te mando como de ver algo sobre lo cual el otro día conversé con Diego, porque no... A mí me falta información. Y tengo la duda si es razones puramente físicas o también de algún modo de costumbre, o sea, que podrían ser resumidas como razones culturales. Y es, ¿por qué deportes que uno advierte siempre sentadito en la cómoda butaca de la tribuna? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué deportes que uno advierte que la entrega física es inmensa? Ahora, cito dos ejemplos. El ciclismo. Sí. Y el tenis. El tenis y los partidos juegan durante dos horas, tres horas, ¿no? Sí. Pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam, y al otro día vuelven a jugar. Sí. ¿Por qué en estos casos el deportista con menos de 24 horas de descanso, en teoría, le alcanza para poder... Y el futbolista, y en el fútbol se necesita dos días en el medio. Sí. Y realmente debe haber una razón, o a lo mejor es purita costumbre, ¿se entiende? A mí me parece que sí. Lo de la costumbre puede ir atado a que los tenistas y los ciclistas también se preparan para competir así. Sí, sí. ¿No? En el fútbol hay como una tradición de, bueno, jugamos un domingo y el miércoles, ponete, ¿no? Sí, sí. Siendo exagerado, pero es más o menos así. Sí, sí. No, para, si juego el martes poneme el sábado. Claro. ¿No? Para descansar. Y uno lo ve hasta bien. Bueno, no, tienen que descansar los futbolistas. A veces no saben si el otro descansa, si en el otro. En Brasil se juegan cada dos días. En Colombia han jugado hasta el mismo día, o con un día de diferencia, el mismo equipo. Claro, para un partido ponen 11 suplentes y para el otro de la Copa Libertadores o Internacional ponen. A mí me parece que ahí está como una de las llaves, ¿no? De la preparación. O sea, el biciclista ya sabe que le va a tocar 21 días ahí arriba de la bicicleta. Pero podemos coincidir que, salvando la distancia, incluso la profundidad de conocimiento que sobre la materia tenés vos, que obviamente es más grande que la mía, no lo tenemos del todo claro, ¿no? No, porque vos imaginate que el desgaste físico, la estructura ósea, no sabemos, ¿no? No, ahí nos podría dar mucha luz un preparador físico, ¿no? Un profe. Que hable de aeróbica, de anaeróbico, me parece que va por ahí, lo que pasa es que yo no me puedo meter a eso. Claro. Pero debe haber alguna razón, o a lo mejor, repito, es esa especie de cosa que se mantuvo a lo largo del tiempo. No, sin duda que hay, pero sí. Porque de verdad lo digo, me cuesta creer, yo que soy futbolero de alma y es el deporte, para mí, el mejor del mundo. Incluso, me cuesta creer que el futbolista de verdad tenga inmenso mayor desgaste que el tenista o el ciclista. Sí. O el basquetbolista, incluso, que también puede jugar al otro día. Sí, bueno, en la NBA juegan cada dos días prácticamente, ¿no? Entonces, me cuesta. Entonces, ¿qué es lo que está...? Sí, claro. La verdad que no lo sé. Sí. Vamos a invitar a un preparador físico para que no dé luz porque es un buen tema. Me parece que sí. Es un buen tema. El contacto también, me habla del contacto, el contacto es un asunto que puede seguir, ¿no? Sí, seguramente. Por eso en el rugby no juegan tampoco ni siquiera una semana así. Sí, ahí aguantan más todavía, ¿no? Y ahí esperan más. Ahí sí que el mundial dura seis meses, ¿no? Sí, claro, porque ahí, sí, ahí se sufre de otra manera. Te vale dejar los gurises chicos y cuando volvés terminan, es un abanderado en la escuela. Igual lo del contacto, si no lo comparas con el básquetbol, esa premisa cae un poco, ¿no? Que cae un poco, sí. Porque en el fútbol no hay más contacto que en el básquetbol, seguro. Sí. Seguro, no hay. Pero, ¿no hay más lesionados en el fútbol que el básquetbol? Bueno, porque cuando se pegan, se pegan. Se pegan, ahí va, es eso. El básquetbol es un deporte enteramente físico. Bueno, bueno, ¿me ves? Sobre esas cosas me gustaría... Porque hay contacto físico que no falta, digamos. Vos podés estar todo el rato, todo el rato empujando con el antebrazo a tu contrincante que no falta. O sea, y ahí que estás desgastando al otro también. Le estás dando en el músculo, le estás dando en el músculo, dando en el músculo, dando en el músculo. Cuarenta minutos. Bien. Y el miércoles jugamos de nuevo. Hablando, ayer vi en diferido una pelea. Hacía tiempo que no me colgaba a ver una pelea. El... Me estoy riendo de lo inútil que es mi comentario porque no soy capaz de decir qué pelea vi. Sí, pero era Pacaquis. Pacquiao. Pacquiao, el filipino. Sí. Cuarenta años con un norteamericano de treinta. Sí. Un peleón. Ajá. La verdad que... Cuesta, cuesta. Pero el boxeo cuando se boxea bien... A mí me gusta el boxeo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, no? Me gusta. Como decía Alejandro Fabri, grupo casa, el colega argentino, ¿no? Cuando... Que él decía que el... Que ni el automovilismo ni el boxeo son deportes. Ajá. ¿No? El automovilismo son marcas que dan vueltas. ¿No? Sí. Y el... Y el deporte decía... Ah, es deporte. Bueno, dale. ¿Por qué no vayan... Vayan a la esquina a hacer un poquito de deporte? No, bueno, pero eso es una pelea. Eso ya no sería boxeo. Está... Lo que decía provocando. Obvio, obvio. Molestando a los demás, ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, seguramente el automovilismo tampoco es marcas que solo dan vueltas, ¿no? No, claro. Bueno, pero volviendo al tema. Claro, venimos de una generación que yo de gurí... Yo veía a Ali. Lo pasaban por la tele. Sí. Y a Monzón. Con todo lo despreciable que resultó ser Monzón desde otras perspectivas. Pero como boxeador... Sí, sí. Después de Ali, yo la cosa más increíble que vi, ¿no? Y entonces veíamos a esos locos. Y además había menos oferta audiovisual. Claro. Entonces cuando había una pelea en directo de lo que sea... Tenías que verlo. Vos las veías. La familia la veía, era un fenómeno familiar. Sí. Y veíamos. Y la verdad que yo por Ali en particular logré como una admiración de la belleza, ¿no? Parece contradictorio. Y es que sí. La belleza golpear a otra persona, ¿no? Claro. Es que sí. Es contradictorio. Pero tengo que decirlo porque no quiero ser sino políticamente correcto. Era bello ver a Ali boxear. Hay algo del arte y de la danza, ¿no? De lo que hablaba Mohamed Ali que estaba implícito en el boxeo. Pero nada más que a veces lo tendemos como a minimizar, pero se están matando a piñas. Claro. ¿No? Pero hay mucho y preparación dura, ¿eh? No, si yo tengo que pasar una línea, no es un deporte que quisiera que mi hijo hiciera. No, claro. Sin duda. Entre otras cosas por las consecuencias físicas que... Mira Ali, justamente, ¿no? Sin duda. Pero quiero decir que vi una pelea como hace tiempo y me colgué. A ver, vi el asalto 2. Este dura 12. Pero viste cuando, igual que la serie es ahora de Netflix. Sí. Ves una y seguís viendo otra porque quedó tan buena el final que decís a ver cómo viene la que sigue. Y así pasó. ¿Y llegaron al 12? Llegaron al 12, sí. Y ganó en decisión dividida. Ganó... Paquiao. Paquiao. Pesa, ahí pesa la camiseta. Pero ganó bien, ganó bien. Pero el otro... Los dos crás. ¿Sí? ¿Viste cómo decís? Tendría que haber empate, loco, porque la verdad... Claro, claro. Y los dos, los dos grandes boxeadores, los dos metieron, los dos, cada uno con su arma, cada uno con su estrategia, cada uno con... Cuando empezás a observar eso, y... Bueno, me colgué con eso. ¿Por qué este muchacho colombiano es un grande entre los grandes? Ya lo podemos asegurar. Sí, es un grande entre los grandes. Primero por el título, ¿no? O sea, ganar el Tour de France significa, a lo que cualquier deporte, ganar un mundial o la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. O sea, no hay nada superior a un Tour de France en el ciclismo. Es el primer colombiano, el primer sudamericano y el primer latinoamericano en ganarlo. O sea, que es el mejor ciclista de la historia de... Ah, entonces no exageraba yo cuando decía que estaba... No, no, no se exagera para nada. Primero... Nombre uno de los mejores ciclistas de la historia del continente americano. Y hasta ayer, hasta tres días, decíamos Nairo Quintana y ahora decían Bernal. Y ya está bien, ¿no? Y los demás son todos colombianos. Y hay un mexicano, que no me acuerdo el nombre, pero me la anoté, porque no quiero decir las cosas mal. Pero los grandes ciclistas de la historia son todos colombianos. Y uno puede hacer un... Sí, claro, porque en Colombia hay altura. No, bueno, sí, claro. Y es como decir que en Uruguay sí, porque en Uruguay todos juegan al fútbol. Bueno. Hay otra... Enforzate un poquito más, ¿no? Claro, hay una tradición atrás que no vale la pena minimizar con una cosa así. Es verdad que tienen altura y que no les cuesta nada ir a pedalear a 5.000 metros de altura como estaban el otro día en los Alpes, que fue cuando Oigan Bernal ganó la carrera. ¿Para qué te voy a decir el nombre de...? Colombia ya tenía otro crack, que es Santiago Botero, que es el único sudamericano... Pero el Botero era un poco gordo, ¿no? Sí, no, pero ese... Santiago Botero... Botero, estás pintado, le decían. Estás pintado, le decían. Es el único campeón del mundo, campeón del mundo de los mundiales de ciclismo, de Sudamérica, de Colombia, de Sudamérica y de Latinoamérica. O sea que a nosotros... ¿Ruta o pista? No, de contrarreloj. Ajá, contrarreloj. Ruta. Campeón mundial de ruta. Santiago Botero. Sí. Eso me acordaba el otro día. Colombiano también. Colombiano, colombiano. Y Nairo Quintana ganó un Giro de Italia y salió dos veces segundo en el Tour de France. Rigoberto Urán ganó un Giro de Italia y peleó los Tour de France. ¿Y este guripaga cuántos años tiene Bernal? 22. ¿Gana dinero? Sí, gana mucho dinero. Raúl Alcalá es el mexicano, el único mexicano que... Pero están despegadazos, ¿no? Muy despegados. Y se ve que en Colombia, más allá de eso, de la altura... Egan Bernal, hace cuatro años, ponía un comunicado en Facebook buscando apoyo a la gente que tenía de amigo en Facebook para ir a correr el mundial de mountain bike porque no llegaba. Claro. Claro, de origen campesino, de una ciudad pequeña, de una población muy pequeña, y no tenía cómo llegar al mundial. Salió, ganó plata, al otro año ganó bronce. Ahí alguien lo vio y llamó para Italia un equipo de categoría continental que no es la pro, no es la que puede correr las grandes carreras. Y le dijeron, ahí tenés que ver a este muchacho. Lo llevaron, lo probaron en una carrera fuera de calendario, en altura, ganó, bueno, con luz, y al otro día lo contrataron por cuatro años. Y no llegó a cumplir el contrato de cuatro años porque lo vio el Team Ineos, que es este, que era el ex Sky, el que ganaba con Froome, es el mismo equipo. Lo vio y dijo, epa... ¿Él está representado en un equipo de qué país? Eso es inglés. El Sky era inglés y Ineos es inglés también. O sea, que se da como en el fútbol, digamos, lo que terminan jugando para... Claro, claro, claro. No, ganan mucho dinero ya con los contratos, y cuando te consagras en una carrera como esta, mucho más. Ahora, pero ganan mucho dinero porque hay una lógica del mercado, es decir, hay sponsors que ponen dinero y ponen eso porque sus competiciones, ya sea en vivo o a través de las cadenas de televisión, son vistas por la gente. A la gente le interesa el deporte. Sin duda, sin duda. Nosotros románticamente tenemos muchos ciclistas a los que admiramos, uruguayos y argentinos por cercanía, también algún brasileño por ahí, pero en este deporte que es el ciclismo, quienes son los grandes se laudan las carreras de Europa. No hay vuelta. No es que, bueno, pero ganamos cuatro libertadores. Es así, por tradición, desde hace años, no es desde ahora. Por eso siempre queremos que haya un uruguayo, un argentino corriendo ahí y verlos, a ver qué pueden hacer. Y fueron, y dieron algunas buenas carreras, pero no tan así como los colombianos que han logrado ganar donde nadie nunca antes había ganado. Bueno, felicitaciones Colombia y felicitaciones Bernal, entonces, ¿no? Qué bárbaro. Un pibe muy humilde, aparte, me gustó bien ahí. Me gustó mucho, sí. Mucho llegó, lo primero que hizo fue saludar a la familia, toda gente muy emocionada, aparte, ¿no? Me gustó, me gustó. Bien, vamos al fútbol ahora, se jugó una nueva fecha del intermedio, tercera, tercera fecha, y con qué, digamos, primeras conclusiones. Sí, bueno, que Peñarol logró mantener la punta en un grupo y que Cerro Largo confirmó su buen momento y su gran año de local en Melo, y es el único líder de la otra. Ahora, tercera etapa que va a tener un intervalo, ahora no se va a jugar en la cuarta fecha, este fin de semana, porque la AUF decidió no jugar, por temas de seguridad, me imagino, ante la eventualidad de que está el plebiscito para derrogar la ley trans. En la consulta a la ciudadanía a propósito de la ley trans, no es un plebiscito, sino llamado a ver si se realiza, ¿no? Eso mismo. Pero es una decisión que tomó la AUF, ¿no? Sí, sí. Porque me resultó extraño cuando lo... A mí me genera... Porque sin quitarle un gramo de la importancia que esto implica, son cosas compatibles perfectamente, me da la sensación. Sí, sí, perfectamente. Bueno, lo cierto es que, ya que hablabas de Peñarol, Peñarol le ganó a Danubio 2-0 en su cancha en un día que jugaron los dos grandes. Sí, cierto. Es bastante curioso, ¿no? Sí, porque los dos tienen actividad internacional ahora. Peñarol le costó bastante poder romperle el cero a Danubio, creo yo, porque Federico Cristóforo atajó muy bien. Cuando le metió uno, le metió dos, casi seguido. A los seis minutos ya iba ganando dos a cero. Y Danubio, por mucho que intentó, no llegó. Se preparó bien, Peñarol cuidó a algunos jugadores, pensando en el partido de vuelta que tiene mañana por Copa Sudamericana ante Fluminense. Difícil serie, tiene que dar vuelta un 2-1 en contra recibido acá. Pero bueno, la cancha, ¿no? Como siempre, el fútbol. Sí, sí. En todo caso, Nacional también ganó. Nacional empezó perdiendo, ¿no? Sí, empezó perdiendo con Progreso. 4-1 fue el resultado final. En el primer tiempo, gol del Pajita Viega, que cada vez que juega anota en estos últimos partidos de Progreso. Y después lo dio 4-2 terminó ese partido, ¿eh? Falta un gol ahí. Sí. La verdad, yo como soy hincha de Liverpool, me interesa la Serie B, ¿no? Sí. Pero, en la Serie A, está la crema, ¿o no? Sí, sí, ahora se emparejó bastante porque... No, pero que decís, está Peñarol, está Nacional, está Danubio, está Defensor, está River. Sí, sí, sí. River Defensor, es un partido que históricamente importa. Sí, claro. A mí siempre, me hablas de un River Defensor y a mí me interesa. Son dos buenas escuelas de fútbol, sí. Y de hecho, River le ganó en su cancha. Le gana, sí, le gana y le corta un poco el mambo ahí a Defensor que venía bien. A River le sirve para ganar y reacomodarse el cuadro de Jorge Fosati. Y le gana en el... En el Francini, ¿no? No, en el Saroldi. Sí, en el Saroldi. Estaba fijando. Sí, sí, que vi... Empezó perdiendo. De Pedro, decías lo lindo que es ir al Saroldi. Al Saroldi es hermoso porque la tribuna, en invierno sobre todo... Cuando está soleado, ¿no? Porque la tribuna visitante te da el sol. El solcito del invierno en el Saroldi es una maravilla. Sí, igual que en el Viera, por ejemplo. Sí, sí. El Viera, el Viera, el Viera. No, pero el Viera ahí te agarra el... No tenés tanta sombra, ¿no? No, pero el solcito del invierno. Ah, el solcito, no, no. El solcito de invierno. Está bien, está bien. Pero me parece que... Está bien, claro. En el invierno uno necesita sombra. Sí. Me imaginé más una circunstancia más primaveral con... Ahí gana el Saroldi. El Saroldi. Ahí gana el Saroldi. Sí, porque... Bueno, esa avenida, la 19 de abril, es un sueño, ¿no? Sí, sí. Y esa sombrita ahí. La verdad que yo tengo... Le tengo mucho cariño al Saroldi. Bien. Es de lo más lindo. Y además el Saroldi... Vos sos de Mercedes, ¿cuánto haces que estás acá en Montevideo? Ahora, en esta etapa, el 2014, cinco años. Y antes, tres. Bueno, entonces quizás no lo tengas tan claro. Y el Saroldi fue de las primeras en estar bien. Entonces, ir al Saroldi tenía como el plus de que vías un césped parejito, que la pelota corría bien. Eso parece un apavado hoy día, porque en general han mejorado las canchas, ¿no? Sí, sí, sí. Notoriamente. Notoriamente, y están en líneas generales muy bien. Pero el Saroldi siempre tuvo como esa cosita media distinción, ¿no? Que va de la mano de la escuela de River, ¿no? Bueno, claro. Seguramente por las necesidades. Claro, no podemos jugar por abajo, mirá cómo pica este potrero. Che, tengamos la cancha bien, muchachos. Bueno, y lo cierto es que Plaza y Rampla jugaron y ganaron los pica piedras. Sí, otro que se bajó, porque Plaza sí ganaba, llegaba a nueve puntos también. Y Rampla, que no venía bien, le dio el zarpazo, sí, allá en Colonia. Ganó, Rampla ganó bien, ganó justificado por lo menos lo que se pudo ver en el compacto. Y bueno, se entusiasma Rampla. Esos son puntos importantes pensando en la tabla del descenso, ¿no? Ya uno a veces toma la apertura como margen o como para ir ojeando las cartas. Pero a partir del intermedio me parece que todos los puntos, cuando son equipos involucrados en la tabla de abajo, son importantes, ¿no? Rampla el año pasado hizo buen campeonato. Se puede decir que tiene alguna soltura, pero cuando juega contra un rival directo, o sobre todo cuando juega con rivales que sí necesitan esos puntos, va en doble, como dicen, jugando un poco con la filosofía popular. Bueno, y terminamos diciendo que, no, de este grupo ya dijimos todos, los cuatro resultados, ¿no? No, bueno, no hablamos del Cerro Largo de Liverpool. No, 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 pero eso es el grupo B que no nos nombramos todavía, de la serie B. Por eso. De la serie A ya nombramos todos, quiero decir. Sí, de la serie A. Peñarol 2, Danubio 0, Nacional 4, Progreso 1, River 2, Defensor 1, Colonia 1, Rampla 2. Ah, Juventud Boston River falta, la victoria de Juventud desde el grupo A. Ah, es cierto. Otro partido que interesa para la tabla de abajo. 1 a 0 ganó Juventud. Sí, ganó 1 a 0 con gol de Federico Viñas, uno de los dos delanteros de Juventud, que Juventud es curioso, porque si no mete gol Joaquín Ceballos, mete Federico Viñas. Todos los partidos así. Ayer ganó 1 a 0 apenas raspando, pero ganó y le saca tres puntos de distancia a Boston River. Claro, me confundí yo porque Plaza Colonia Rampla es de la serie B. Ese es del otro, sí, claro. Bien, y en la serie B, precisamente, nos queda Fénix, que se recuperó, luego la goleada que recibió, 3-0. A Wanderers. Curiosamente, Wanderers no ha ganado de buen campaña en la apertura. Viene mal, eh, viene mal, sí. Lleva tres partidos jugados, tres partidos perdidos en el intermedio. Bueno, y ya lo está pagando la tarde normal, porque está en el lugar, exactamente en la primera mitad, pero en el último escalón, en el lugar 8. Claro, sí, y estaba bastante más arriba. Wanderers se le fueron jugadores importantes y también está acuciando esto de la doble competencia, ¿no? No tiene gran plantel como para alternar tantos jugadores. El técnico, con buen tino, apostó al plano internacional, aunque el partido era contra Corinthians. Y uno puede decir, bueno, qué serie difícil que va a tener, pero a mí me parece muy audaz eso. Ese es el fútbol que necesitamos cuando vamos a jugar afuera. No importa después el resultado. Bueno, sí importa, pero peor importaría si lo descuidáramos a esa faceta. Exacto. Sobre todo porque tiene un montón de dinero para cobrar si se gana. Y bueno, no ha podido ganar. Y Phoenix entusiasma ahora, porque llega a seis puntos y es uno de los co-líderes, co-sublíderes, que andan atrás de Cerro Largo. Bien, y a propósito de los otros resultados, Juventud le gana a Boston River uno a cero. Cerro pierde con Racing. Racing en el primer partido que gana, ¿no? Sí, otro que gana por primera vez. Ganó bien porque tuvo que dar vuelta el resultado. Y de visitante es el primer triunfo que consiguen los de Alejandro Apud. Y en Melo, como dijimos ya, Cerro Largo le ganó uno a cero a Liverpool. Liverpool incluso ahorró un penal, ¿no? Erró un penal que creo que todavía no ha bajado esa pelota. Sí, parece que le pegó fiel. Le pegó, sí, muy abajo Clementino González, el paraguayo. Pudo haberlo empatado Liverpool por esa, pero Cerro Largo fue justo ganador, jugó mejor todo el partido. Igual, yo sé que huele a abrir el paraguas, pero a mí me parece que si uno no toma en cuenta, Liverpool tiene a tres de sus titulares en la selección. ¿No están jugando? Sí, no, eso fue un arreglo que hizo Liverpool. Está bien, pero el Barcelona lo sentiría, ¿no? Sí, claro. Sacar al Barcelona en los tres mejores. No, ayer lo sintió, sí, ayer lo sintió. Incluso todos los cambios que hizo Liverpool fue arriba, porque cuando están Ramírez y Martínez, Liverpool prácticamente no hace cambios. De hecho, Ramírez es el goleador del torneo del campeonato. Sí, cuando están Ramírez y Martínez, Liverpool no hace cambios arriba. De ayer entraron los Guastavino y Acuña, y después salieron todos y entraron dos nuevos. Bueno, ya dijiste que no hay fecha la próxima semana, recién el 10 de agosto, 10 y 11 de agosto sería la cuarta. La cuarta fecha, y por Copas Internacionales, ¿qué nos queda entonces? Juega Peñarol mañana, 21 a 30, en Río Janeiro, en el Maracanante Fluminense. Arranca perdiendo la serie 1-2, o sea que la tiene muy complicada, tiene que meter dos goles, y si no le meten ninguno, pasa, si le meten uno, alargue. Y en fin, todas esas matemáticas. Después juega Nacional el miércoles, en Porto Alegre, a las 19.15, arranca perdiendo 0-1, por el gol que hizo el inmenso de Paolo Guerrero acá, me parece que Nacional es el que puede tener más chances de todos, pero es muy difícil, muy difícil ante un cuadro preparado para ganar la Copa Libertadores, de visita en Porto Alegre. Y el jueves, Wanderers, es el único de los tres que define la serie local, tiene que remontar un 2-0 que recibió en el Arena Corinthians, ante Corinthians. También, harto difícil ese partido, habrá que ver qué puede hacer Wanderers en el Parque Central, va a ser, a las 19.15, no lo tengo muy claro. Y tenemos Panamericano, ¿no? Sí, el Panamericano debuta hoy, la mayor, hay un entrevero bárbaro con los horarios, juega a las 10 de la noche la selección, que define, no, que defiende la medalla de oro. Los horarios que a veces se ven por ahí, tienen hora peruana, hay que agregarle dos horas, porque no jugamos a las 8, no apronte el mate para ver Uruguay, porque no lo va a ver, lo que va a ver se va a hacer en el noticiero, o en Veramás estarán pasando el salto de pértiga. Veramás, increíble la transmisión que está haciendo Veramás, los saludo y los felicito a los colegas de Veramás, porque están en todos los deportes y hablan con propiedad de todos los deportes. Pero Uruguay juega a las 10 de la noche, por el fútbol Panamericano, sus 23. Frente a los locales. Frente a Perú, uno de los partidos de la serie, después tiene que jugar contra Honduras y contra Jamaica, pasan dos de cada grupo. ¿Los Panamericanos son en sí mismos eso, ganar el Panamericano, o te abre posibilidades para otras cosas? No, desde hace un tiempito de solo Panamericano, vos ganás ahí, jugás por la gloria de las medallas, y antes estaban atados con la participación en los Juegos Olímpicos, después se corrió, se hacía con el Sub-20, y ahora parece que la próxima va a ser solo un campeonato Sub-23. Ahí está, que te dará cupo al... Sí, para mí es más interesante que se haga con un campeonato Sub-23, porque es la generación que jugaría los Juegos Olímpicos, lo que pasa es que está el tema de siempre de, ¿te dan los jugadores o no te dan los jugadores? ¿Viene Maxi Gómez o no viene Maxi Gómez? ¿No está, digamos, reglamentado eso? No, porque ahora se va a reincorporar de vuelo, o sea, lo van a reponer, digamos, otra vez, en la vidriera, y nunca estuvo muy claro. Es más, a mí me parece que lo sacaron porque no te cedían los jugadores. No estaba reglamentado dentro de las... ¿Estamos hablando de los Juegos Olímpicos? Claro, de un preliminar Sub-23 para los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos y la FIFA están por separado. Sí, sí, sí. Entonces, como no es competencia FIFA, FIFA no obligaría a los equipos europeos, o sudamericanos, o del rincón de donde sea, a ceder los jugadores. Entonces, ¿conviene jugarlos así o no? Por edad, sí. Porque antes se jugaba un campeonato Sub-20, pensando en los Juegos Olímpicos Sub-23, y después quedaban cuatro de esas Sub-20, ¿no? Porque hay Sub-23 mejores, o él tiene más margen para elegir el técnico, sin entrar a las virtudes personales. Entiendo. O colectivas. Pero sería, en ese sentido, es mucho mejor hacer un campeonato Sub-22, para que cuando juegan los Juegos Olímpicos, tienen 23. ¿Y cómo viene Uruguay en el fútbol en este campeonato? Bueno, no tiene, no tiene, no llevó el mejor equipo, hubo muchas negociaciones entre la AUF, y los equipos del medio local, sobre todo. O sea, los equipos del medio local no estaban, como en otras circunstancias, obligados a darnos, digamos? No, no estaban, entonces el Liverpool dijo, bueno, lleva tres, pero déjame este, que lo quiero. Peñarol dijo, bueno, no, Brian Rodríguez no va, pero si querés Kevin Núñez sí. Sí, pero eso lo arreglaron equipo con AUF. Dijo, a mí déjame Acevedo, los otros sí, me sirven, porque... Peñarol dijo, bueno, Brian Rodríguez no, pero Kevin Núñez sí, Nacional, lo mismo. El Corinthians no le importó ceder a Bruno Méndez, porque no iba a tener actividad ahora, entonces lo cedió, y es uno de los dos que vienen desde el extranjero, con el arquero Santiago Mele, que viene desde el fútbol. ¿Dónde está Mele? En el fútbol de Turquía, en un cuadro que no me animaría. Turquía, o sea que en el mismo lugar donde está Muslera. Sí, claro, en un equipo de inferior calidad, pero de primera división, que no me animaría a citarlo de memoria. 099-894-987, buen día, qué interesante esto que decían sobre cómo pueden correr todos los días los ciclistas, me dejaron pensando, ojalá pudiera invitar a un profe para que nos explique, me parece que ahora ya no podemos zafar a esto, Mincho, de algún modo abordarlo el tema. ¿Cómo, perdón? Pero usted me pone a revisar. No, sí, porque... Lo que es un escritor afamado, ¿no? No, no. Tienes contrato de toda parte del mundo. No, acerca del profe, de invitar a un profe para que nos explique por qué un ciclista puede correr todos los días. Ah, bueno, bonito. Ahora en el básquet se juegan 40 minutos y se hacen muchos cambios, creo que pasa por ahí el asunto comparando con el fútbol. 099-894-987, bueno, ya hay gente que se está... Recuerden que por ahora no hemos habilitado, más y ahora a partir de este momento habilitamos el SMS y WhatsApp para que se puedan anotar por los ñoquis de la pastería. Buen día, Ale. Bueno, ya se están anotando y también están llegando por otro... Recuerden, nombre, cédula y número telefónico. Subiendo hasta finales de 2.000 metros sobre el nivel del mar. No, 13 días son 21 días, recibió 3 primeros premios, 22 años, ¿qué tal? 13 días son 21 días, recibió 3 primeros premios, 22 años, ¿qué tal? No entiendo mucho, 3 primeros premios, 22 años. ¿Se referirá al ciclista que ya ha ganado otros primeros premios? En alguna otra categoría, sí. Bernal también, una cosa muy curiosa, se engrosa la pequeña lista de ciclistas que ganan el Tour de France sin ganar siquiera una etapa. Ah, ¿nunca ganó una etapa? No, porque la etapa que iba a ganar se suspendió por Alud. Ah, pero... Estaban corriendo 4.000 metros de altura. Son un poco flojos, ¿no? Bueno, estaba complicado Alud. Granizo primero y Alud después, si lo suspendió en esa etapa, la ganaba seguro porque estaba corriendo en una moto, iba. Bueno, mucha gente que se anotea para los fines de solís de película, me pasé con el matambrito de cerdo a la pizza, brazos, y cuando disponga sale la parrilla. Gerardo, Gerardo el taxista, mirá. Sí, claro, cuando dispongamos. Disponelo vos, simplemente tenés que decir vos. Por añadidura yo voy, porque me tocó escuchado. El matambrito de cerdo y saca la foto de las costillas. Ah, no, 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 este hombre, este hombre, este hombre está muy mal, ¿eh? Está muy mal en exhibir semejantes logros. 099-894-987. Andate de paseo fuera de Uruguay, así el negro gana. Un abrazo a Anubiano, claro, porque las dos veces que ganó Liverpool, nosotros estábamos fuera. Es cierto. Yo si los hinchas se las... Yo si Palma lo entiende necesario... Te tomás otra vacancia, ¿no? Y hace el aporte necesario, obvio, ¿no? Gracias, Mincho. Nos vemos la semana que viene. No, no, nos vemos el jueves. Sí. Escritores a mano. La radio, sí. Toda la verdad es imposible, rumbo editorial de Mincho. Con Mincho, justamente el autor de este libro, vamos a estar el jueves en Escritores a Mano, cuatro y media de la tarde, con entrada libre y gratuita. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.